Hola, ¿qué tal? Soy Jacobo y bienvenidos a un nuevo video. Hace dos días, sí, hace dos días, festejamos, bueno, no festejamos porque en sí no festejé nada, es que nada, había un mensaje de lo que tenía que decir y todo lo que tenía acumulado, entonces pues lo dije, lo escribí y lo leí. Y todo es porque cumplimos un año en Twitch y tenía muchos sentimientos guardados, tenía que decirlo, tenía que decirlo, así que, bueno, por cierto, si no me siguen en Twitch, síganme, síganme, es gratis, el follow, el follow es gratis. Y bueno, vamos creciendo poco a poco y ese es el punto. Nada, escuchen el mensaje y espero les guste, ¿no? Y si eso, también suscríbanse aquí, préndenle a la campanita, déjenme un like, que todo esto es gratis. Así que, bueno, véanlo y nos estamos viendo hasta la próxima. Este, lo voy a leer tal cual, ¿eh? Porque es que si no, no sé, no sé, a ver. Hoy es un año, decidí empezar esta aventura llamada Twitch. Aunque ya tenía tiempo haciendo videos de YouTube, porque sí, ya tenía tiempo, ya tenía, no sé, unos añitos o dos añitos, no sé. Gracias a la insistencia de mi hermano, decidí hacer directos. Que sí, mi hermano fue el que me hizo hacer esto. Me acuerdo en mi primer directo que tuve a tres personas y literal, las tres personas eran mis familiares. O sea, era mi hermano, mi primo y mi mamá. Pasaron el tiempo y empezaron a llegar personas. Pero me tardé todavía dos meses en llegar a un afiliado. Y más aún, a cobrar lo primero de Twitch. He tenido grandes personas que me han apoyado desde el inicio. Y ahora mismo puedo decir que voy en buen camino. Pero sin duda alguna, no es la meta que quiero llegar con esto. No soy el mejor en videojuegos, ni mucho menos. Pero sí puedo decir que he estado al 100% aquí y muy comprometido para crecer. Lo más seguro es que este mensaje no le llegue ni a la mitad de las personas que me siguen. O que la mayoría ni les interesa. Porque pues, no soy un Ibai, no soy un Auronplay, ni tampoco soy un Juan Guarnizo. Pero sí soy alguien que lucha para conseguir lo que quiere y lo que realmente desea en la vida. Y da el 100% para eso. No sé qué va a pasar conmigo el día de mañana, ni en un futuro. Ya que últimamente no he estado bien mentalmente. Porque es verdad. Por diferentes situaciones. Pero sí, sí les voy a decir. No me rendiré. Por más triste, enojado, frustrado o estrestado que esté. Jamás me voy a rendir. No voy a dejar que la adversidad me venza. Y menos situaciones que yo no puedo controlar, como son los sentimientos de la gente hacia mí. Cada quien tiene un juicio sobre cada quien. Y además, que al final lo importante es saber lo que uno vale. Y yo sé que valgo como amigo, como novio y como streamer. Solo que hay veces que me cuesta trabajo quererme estas cosas. Y de hecho, puse una frase el día de hoy. Puse una frase el día de hoy en Instagram. De Robin Williams. Y no tiene nada que ver que sea motivador o que no lo sea. Ya que uno que ha pasado por muchas tristezas. Lo único que no quiere es que sus personas allegadas sufran lo mismo. Soy una persona muy emocional. Una persona que siente todo y da todo. Y es por eso que a lo mejor me afectan mucho más las cosas. Que a otras personas. Pero siempre voy a intentar dar una buena cara. Porque siempre lo voy a intentar. No soy ni mucho menos perfecto y siempre cometeré errores. Pero depende de mí enmendarlos. Y además de eso. Que yo soy de la idea. Que toda persona merece una segunda oportunidad. De demostrar lo que vale. Yo no sé si esta segunda. No sé si esta sea mi segunda oportunidad. O tercera. O incluso sea la primera. Pero hoy quiero intentar ser el mejor a diario. Y no dejarme vencer. Y repito. Lo más seguro es que ni la mitad de los que están aquí presentes. Ni siquiera vaya a escuchar. Lo que estoy diciendo. O no esté escuchando. Lo que estoy diciendo. Pero sí quería decirles lo que siento de verdad. Gracias por este año. Donde he aprendido mucho. Y he crecido mucho como persona. Muchas gracias. A todos. Adiós. 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 Adiós.